Mañana que se convirtió en muy nublada, por cierto, ¿no? Hasta hace un rato teníamos un solazo tremendo. Sí, a la mañana bien tempranito. Es más, la humedad hace que tengamos buena temperatura, que tengamos un calorcito realmente lindo. No imaginábamos que se iba a poner como se puso ahora y más allá de que habíamos visto ya, ¿no?, en el pronóstico del tiempo que había alguna posibilidad de alguna llovizna. Así que, realmente, con cielo cubierto ahora, seguimos en este mediodía aquí en Coast. Bien, y si bien el pronóstico va a ser generoso durante el resto de la semana, hoy estábamos hablando en la mañana de un tema que me parece que es muy importante. Y sobre todo, prevenirlo, ¿no?, y trabajar en la prevención de ello, que es los peligros que tiene el monóxido de carbono. Ahora que van a empezar los fríos, que tenemos que calefaccionar la casa, no solamente el monóxido de carbono, sino que en lugares como Pinamar también, donde funcionan las estufas a hogar, las salamandras también, muchas veces que son la alternativa más económica, pueden tener peligros de incendio y demás. Pero para eso vamos a hablar con Diego Díez, de Defensa Civil Pinamar, para que, bueno, nos cuente un poquito a ver de qué manera podemos estar atentos a todo esto. Diego, ¿qué tal? Richard Magna y Claudia Díaz te saludan. ¿Qué tal, gente? Muy amables por el llamado. Muchas gracias por permitir que lleguemos a la comunidad. Estufa querosa, así como los estaba escuchando a ustedes, así es. Cito el propio ejemplo de mi casa, yo no tengo gas natural. Bien. Tengo estufa a garrafa, tengo estufa a querosén y tengo estufa eléctrica. Estufa a querosén, hace un montón que no veo, Diego, una estufa a querosén. Una querona, la vieja querona. La vieja querona, la vieja querona, porque también estamos supeditados, y esto tiene que ver con lo que le transmitimos a la comunidad. No siempre hay garrafa disponible, ¿no? Claro. Por ejemplo, sabemos que los cortes de luz o de energía eléctrica también se dan seguidos. Sí. Y entonces uno, bueno, el frío, cuando el frío llega, no pregunta, y bueno, ¿qué tengo a mano? Sí. Y aparece hasta el viejo y peligrosísimo bracero. Uh, sí, ¿te acordás también? Sí, también. No, claro, otro... Hay muchos que no tienen la otra opción más que esa, lamentablemente. Lamentablemente. Claro que sí, sí, lamentablemente, lamentablemente, otro de los enemigos silenciosos, pero aquí el frío es el frío atlántico, tampoco nos olvidemos de eso, ¿no? Claro, totalmente. Cinco de la tarde, cualquiera que está acá, bajó el sol y la cosa se pone brava. Entonces, atento a cualquiera de los elementos con los que nos vamos a calefaccionar, porque son todos igual de peligrosos si es que no se hace el mantenimiento correcto. En el ambiente que estemos, como decían las abuelas, dejá una hendija abierta para que se renueve el aire. Claro. Sí, vos sabés que yo estoy viviendo ahora en un departamento y hago lo mismo, justo la parte de la cocina tiene como un ventiluz y ese queda abierto siempre. Claro. Queda abierto siempre. Siempre, siempre, vos sabés, querido amigo, que decía la abuela también que ponete más frazadas, que de más frazadas no te vas a morir. Exacto. Sé que es incómodo, que a uno le cuesta hasta darse vuelta en la cama y si comparte la cama con alguien no siempre tenemos el mismo calor o frío. Exacto, es verdad también. Sí, señor. Por lo general las mujeres somos de sangre más fría, ¿no? Sí, sí. Y los hombres, sí, tienen el cuerpo como más caliente siempre. Es verdad. Exactamente. Y bueno, esa hendija, dejála abierta siempre, dejá que circule el aire. No es lo más cómodo. Sabemos que entra, diría también la abuela, el chiflete. Sí. Pero todos los casos que lamentablemente nos acercamos a ver con nuestros queridos bomberos voluntarios, con el personal de ProvaGas que también se acerca, serán durante la noche, ¿no? Claro. Que es el momento en que vamos a descansar, que llegamos seguramente muy cansados a nuestro hogar. Y sea lo que sea que dejamos prendido, bueno, son ocho horas de sueño donde el famoso enemigo silencioso hace su trabajo y el desenlace suele ser fatal. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Porque además es totalmente inoloro el selmoróxido de carbón, no te das cuenta. Es terrible. Es como decís, como decís, digo, es silencioso. Por eso, a ver, más que nada la idea es, como siempre contamos, es brindarle las herramientas a la comunidad para decir, bueno, che, podemos estar prevenidos. Y es una tontería capaz que, o es fácil de hacer, no es nada complicado. No es nada complicado. Lo baso en estas tres cuestiones. Ventilación del ambiente. Sí o sí, ventilación del ambiente. Control de los elementos que vamos a usar para calefaccionar. Porque también cuando se sobrecarga una zapatilla, así llamada los enchufes múltiples, vamos a ver los incendios en las casas, originados justamente por la múltiple conexión en la zapatilla. Y la estufa eléctrica, que es una resistencia plena, para que alguien lo entienda como es una plancha, va a sobrecalentar la línea. Entonces, tratemos de limpiar la estufa eléctrica, que durante el verano queda arrinconada ahí para apoyarle la toalla. Se llena de tierra, se llena de zapelusa, que después entra en combustión, ¿no es cierto? Entonces, revisemos eso, ¿sí? Y ante la duda, comunicarse al 103, Defensa Civil, que le vamos a dar todos los consejos que sea, acorde, insisto, al tipo de calefacción o a los tipos de calefacción que tengan en la casa. Ah, está muy bueno. Ventilación, control de los elementos, llamen al 103. Maravilloso, maravilloso. Bueno, una de las cosas importantes también para aquel que tiene salamandra u hogar a leña es que delante de los chicos, a ver, no hay que hacerlo directamente, ¿no? Pero delante de los chicos mucho menos esto de poner cualquier cosa inflamable para que prenda fuego. Que por lo general, muchos cuando ven que no prende fuego, tiran alcohol, esto, lo otro. Digo, ojo, porque las criaturas hacen lo que ven de sus padres, ¿no? Claro, copian. Y copian. Somos desde chicos la máquina de copiar, ¿no? Claro. Le agregamos la pinocha, le agregamos la piña que la tenemos acá. Sí, a mano. Al alcance de la mano. ¿Cómo que necesitamos ver la llama ahí ardiendo? Sí. Claro, exactamente. Entonces, yo recomiendo, calefaccionemos nuestro hogar hasta las 10 de la noche, horario normal en que uno se acuesta, y luego apaguemos todos los elementos, ¿sí? No importa de qué tipo, a las 10 de la noche nos vamos a dormir, bueno, apaguémoslos todos, tapémonos lo mejor que podamos con frazadas, y será hasta el otro día. Porque es ahí, en la noche, donde no tenemos control, que va a suceder la desgracia, lamentablemente. Totalmente. Vos sabés que, a mí yo me acuerdo ahora que hablás de la querona, que me trajo un millón de recuerdos de cuando pasaban los inviernos acá en Pinamar, que mi abuela la sacaba, o mi vieja la apagaban a la noche, y la dejaban afuera, y dormía afuera la querona, justamente por el tema de la combustión, o los gases que podía llegar a emanar. Así que, bueno, hay que estar atento nada más, y hay que, estas tres sencillas cosas y estos pasos que hay que tener en cuenta, que la verdad que viene muy bien, Diego. Correcto, correcto, así es, insisto, consulten a los medios locales, que son los especialistas, como ustedes, que acercan la palabra de aquellos que vivimos en Pinamar con la realidad de Pinamar, ¿no es cierto? Totalmente. Y todos los organismos siempre estamos a disposición para acercar el Consejo Técnico, ¿eh? No lo duden. Buenísimo. Muy bien. Tienen Instagram, ¿no?, la gente de Defensa Civil, que también hoy es un medio de comunicación interesante. Exactamente, lo tenemos también. Recuerden que también está el CSA a disposición, que es municipal. Buenísimo. Que sabemos que también es que está el Ojos en Alerta, si bien son emergencias de otro tipo, pero también a disposición. Así que sobran los medios hoy por hoy para comunicarse. Sí, perfectamente. Pero, le damos, cuanto más tiempo le damos al enemigo silencioso, más va a actuar y después va a ser otro, la triste realidad con la que uno amanece, muchas veces. Totalmente, totalmente. Diego, muchísimas gracias por este contacto y seguimos en comunicación. Un abrazo. A ustedes, gente. Hasta luego, si Dios quiere. Hasta luego. Ahí lo teníamos a Diego Díez, de Defensa Civil Pinamar, sobre estos consejos tan importantes, ahora que dentro de muy poco vamos a tener el frío y vamos a empezar a calefaccionarnos. Absolutamente.